...situación que afecta, por supuesto, a muchas familias dominicanas. ¿Ustedes consideran que es oportuno, que están de acuerdo con este incremento? ¿Por qué ocurren este tipo de incremento? Mira, no, 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 no. Todos los años... Hay una... Usted, dame un segundito. Sí, mira. Como te digo que... Hay algo... Exactamente. Vamos, vamos, vamos... Exactamente, mire. Colegas y hermanas, Tobias. Porque ya, él ya, a ver, ahí viene. El vino de la presentación de los... 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 El vino de la presentación... No, nosotros somos educadores también. No, 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 pero exactamente, pero... Pero sí, pero sí, pero sí. Realmente, la educación en la República Dominicana es algún tema muy preocupante. Y es un tema preocupante porque... Mira, hay gente que está valorando el tema de la tanda extendida. Y la tanda extendida es buena. Ahora, hay que visitar el tema de la tanda extendida. Señores, después del mediodía, y después que se le da la comida a los niños en las escuelas... Señores, eso no hace nada en las escuelas. Es un total abandono porque no hay un currículo que pueda sostener esa tanda extendida que se ha creado. Pero más que todo, yo quiero... Pero, vamos al tema del aumento de las tarifas. Pero, perdón. Hoy voy al tema. Quiero que sepan una cosa. Miren, el tema del incremento del colegio es lo de menos. El abuso está en el tema de los libros de texto y los mismos que todos los años de manera recurrente te cambian y te varían las diferentes ediciones. No es posible que las autoridades de educación, que dicho sea de paso, hay que decirlo claro, si ellos no actúan hay que ver por qué no actúan y quiénes están involucrados en el negocio. Porque en la Cámara de Diputados se investigó y se determinaron quiénes estaban involucrados en el negocio y existían gentes vinculadas al gobierno en el negocio del tema de los textos escolares, que por eso no se continuó ni se hizo efectiva una resolución aprobada por todos los legisladores para poder mantener en el tiempo los libros de texto escolares. Estamos hablando del aumento de las tarifas, Berti. Eso está incluido ahí, está incluido. Eso es poco con relación al tema de los libros. Si quieres algún abuso más grande, que tú tengas un padre de familia que tenga un hijo en cuarto y otro en quinto y tú te vas a comprarle los mismos libros y desechar esos libros al año siguiente simplemente diciendo lo mismo, teniendo una edición y a veces te cambian las ediciones que tienen el mismo contenido, pero se los cambian simplemente para poder variar y poder tener que comprar el libro. Pero ambas cosas son graves y son las delante de la economía de la clase media. Entonces creo que es inadecuado en el PRM, creemos que es inadecuado y no estamos de acuerdo y apelamos a las autoridades a que actúen con mano firme y nosotros como congresistas a partir del 16 vamos a hacer prevalecer la resolución que fue aprobada bajo una investigación, un esquema de planteamiento que hizo el propio presidente de la Cámara de Diputados, donde estableció que un libro imprimir lo costaba 29 pesos, lo mismo que costaba imprimir un cuaderno. Es decir, ¿por qué razón había que estar comprando libros tan caros? No hemos interrumpido porque estamos todos de acuerdo con ese tema, solo que no es el tema. El tema del aumento nos impacta fuertemente. Yo tengo dos niños pequeños y yo tengo nueve empleados. Esta mañana, de hecho, yo recuerdo que estábamos todos hablando del mismo tema porque hay un aspecto que en la clase media, hermano, impacta al patrón y al obrero. Porque el que tiene un joven, un niño estudiando en un colegio de educación básica y el que lo tiene en bachillerato, lo tiene en colegios muy parecidos y tenemos el mismo problema. No hay un salario adicional en el sector privado, no tenemos cómo hacerlo. Se tardó. El Partido Reformista sometió en una ocasión un salario número 14 que sería especializado para asistir. Ahora mismo resulta que hay una gran cantidad, y de verdad que lo digo, verifiquen sus entornos, de padres de familia. Yo me estoy hablando de gente de clase media, amigos nuestros, que no han podido saldar el año que ya concurrió, que no tienen sus notas en la mano de los niños, porque todavía no han podido pagarlo y ahora tienen que buscarle. El principal abuso de ese reenganche es que hay que pagar una reinscripción para un niño que tiene 5, 7, 8... Hay dos acciones que puede impulsar desde el gobierno, que crearían mayores facilidades a la sociedad en sentido general en lo que es la educación pública. Yo creo que se hace inminente que uno de los pasos a seguir en el cumplimiento del 4% es convertir la educación pública en bilingüe, bilingüe. Que tengamos un segundo idioma desde la educación primaria, que es uno de los motivos que estimula a que se manden los niños a escuelos, a colegios privados. Otro elemento es la educación preescolar. O sea, que la escuela pública te reciba niños a partir de dos años, de dos años. Es increíble, es increíble que la educación preescolar es muy buena. Yo no he hablado, yo he hablado. Pero son unos, quedan 15 segundos. 15 segundos, pues... En esos 15 segundos, mire, la Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de resolución y a través de ese proyecto que se aprobó, se convocó a los dueños de colegios y se estableció que, como establece la ley de educación, que el Ministerio debe controlar estos aumentos injustificados a través de los presupuestos de cada una de las intervenciones que iban a hacer esos colegios. Solamente con la aprobación del Ministerio de Educación. Pero eso es lo que se tiene que hacer para... Pero vamos a actuar, porque para eso está... Pero no digamos que... Es significativo el aumento, porque todos los padres que nos están viendo, tienen la mano en la cabeza para un... No, no, pero claro, que es significativo. Pero yo digo que son los padres. Es parte del problema, porque está listo ya para empezar el resumen final.